Hola gente linda, ¿cómo están? Acá les habla María. Y hoy vengo a hablarles de algo diferente, pero que me parece súper importante, ya que creo que es esencial tener esta información para poder prevenir. Hace unos días fue el Día Mundial de la Hipertensión, y desde ese día, el 17 de mayo, hasta el 14 de septiembre inclusive, podés acudir a cualquier hospital, clínica, centro de salud que tenga este banner, quiere decir que ahí te vas a poder controlar la presión de manera gratuita. Me parece una data muy importante, ya que podés ir a controlar tu presión, podés avisarle a tus padres, a tus abuelos, a tus seres queridos, para que vayan a controlarse, ya que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país. Y si sos hijo o hija de padres hipertensos, estás más predispuesto a ser hipertenso en algún momento de tu vida. Por eso es importante controlarse. Muchas personas desconocen esto, y desconocen incluso que tienen presión alta, ya que la presión alta no da síntomas, y la única forma de saber que tenés presión alta, es controlándotela. Conoce y controla tu presión arterial.